El juego comienza en 3, 2, 1... El juego comienza en 3, 2, 1... El juego comienza en 3, 2, 1... ¿En Venezuela también dan show para los chicos o no? Sí, en Venezuela también, pero no es la gente que hay acá. Bueno, después el problema es que se vieron en Perú, que están viviendo... Sí, todo bien, pasa que eran una chica que querían fama y bueno, nos hicieron como una cama y bueno, caímos. Sí, todo bien, pasa que eran una cama y bueno, caímos, 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 caímos. Sí, todo bien, pasa que eran una cama y bueno, caímos, 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 caímos. Sí, todo bien, pasa que eran una cama y bueno, caímos, 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 caímos. ¡No vas a matar! ¡Es subir la ventura! Y roderé la chistela Y tengo la ventura Y no vas a matar la azúcar Y la chistela Y roderé la chistela ¡Ven a ir con la chistela! Y las palmas saliendo, las palmas saliendo Y los hinchas de papá Y los hinchas de ti Y la gente de la culinuela ¡Ah! ¡Ven a la vida! ¡Ven a la vida! La vida de las formas de ayudar Mi bailarina, mi pico en la niña Que son mi pulisuela Tienes un paso, tienes un paso Mi bailarina, mi pico en la niña Que son mi pulisuela Tienes un paso, tienes un paso Mi bailarina, mi pico en la niña Que son, que son él Mi bailarina, mi pico en la niña Mi bailarina, mi pico en la niña